Bienvenida a Conciencia en Flow, el podcast dedicado a compartirte conocimiento y técnicas de liderazgo cuántico espiritual para elevar tu mindset, conectar con tu intuición y convertirte en tu versión más auténtica, tanto en tu vida como en tu negocio. Soy tu coach y mentora de liderazgo cuántico espiritual, Magdalena López. Acompaño a mujeres visionarias como tú a impactar al mundo como las líderes conscientes que están destinadas a ser. Este es el lugar para dar un salto cuántico. ¡Feliz que me acompañes! ¡Bienvenida! Hoy quiero darte las gracias por llegar hasta este episodio número 13. La verdad que está siendo una aventura espectacular. Y hoy vamos a tocar un tema que me encanta. En un mundo donde el liderazgo ha sido históricamente definido por el control y la autoridad, hoy nos vamos a sumergir en un concepto revolucionario, que espero además que te encante, el liderazgo cuántico femenino. Hoy vamos a explorar cómo podemos redefinir el liderazgo desde un lugar de profunda conexión espiritual, donde el poder no proviene del control, sino de la coherencia y la sabiduría interior. Imagínate liderar desde tu esencia, alineándote con tu intuición y con tu energía femenina. Y si no puedes imaginártelo, te cuento que yo soy el vivo ejemplo de ese tipo de liderazgo. Durante años, mi visión del trabajo estaba resumido en las palabras control, esfuerzo, hacer y hacer. Y además, el estrés era una fuente de motivación. No te imaginas cuánta presión sentía y obviamente cuánto estrés. No sé si te puedes sentir identificada con esto. Sin embargo, ya a pesar de que conseguía mis metas, algo no funcionaba. Y te voy a decir por qué me di cuenta de que algo no funcionaba. Porque mi cuerpo comenzó a enfermar. Con síntomas como estrés crónico, ansiedad, me dio depresión, tenía problemas en la piel, pérdida de visión. Obviamente las migrañas eran constantes, incluso sentía como un sabor raro en la boca, al comer tenía dolor de tripa. Y algo que me llamó mucho la atención y que fue además como uno de los síntomas que dije aquí pasa algo, era que tenía los labios súper secos y tenía rajas en las comisuras de los labios. Y obviamente me diagnosticaron burnout. Así que imagínate qué panorama. Porque supongo que si estás aquí ya sabes que el cuerpo habla lo que la boca calla. Así que había algo que no funcionaba y por supuesto comencé a tomar cartas en el asunto. Me di cuenta que estaba totalmente desconectada de mi energía femenina. La estaba negando totalmente con esa forma de ver el trabajo. Así que comencé a implementar lo que ahora llamo el liderazgo cuántico femenino. Una forma de liderar desde la intuición y desde la esencia. Porque cuando una mujer se conecta con su verdadera esencia, lidera con su ser. Y utiliza la mente como estratega. Y puedo decirte que esta cita resuena profundamente con lo que hoy vamos a explorar. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería liderar desde un lugar de profunda intuición y conexión con tu esencia? ¿Qué pasaría si en lugar de seguir las viejas reglas del liderazgo, creáramos nuestras propias reglas como mujeres? Y ya no solo eso, sino como mujeres empoderadas. Basadas en la sabiduría cuántica y espiritual. Quiero que sepas de todo corazón que hoy quiero romper un antiguo paradigma. Basta ya de liderar nuestra vida y nuestros negocios desde una energía masculina mal canalizada. Y basta ya de un feminismo desempoderado que pone a las mujeres como víctimas. Hoy quiero invitarte a desafiar las normas establecidas y a adentrarte en este nuevo paradigma. Un paradigma que te empodera, te reconoce diosa de tu realidad y te devuelve el poder. Estás lista, porque si te embarcas en este viaje conmigo, vas a transformar no solo tu forma de liderar, sino tu negocio, tu proyecto o tu relación con tu equipo y, por supuesto, vas a transformar tu vida. Así que, cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. E imagina que estás liderando un proyecto. Pero, en lugar de sentir la presión y el estrés de tomar decisiones, sientes una profunda paz. Respira. Estás conectada con tu intuición. Tus acciones fluyen de forma natural. Y cada decisión resuena con tu esencia más pura. Quédate con esta imagen y, sobre todo, con las sensaciones. Porque esto es exactamente lo que llamamos liderazgo cuántico femenino. Y tiene varias características. Ya puedes abrir los ojos. Algunas de las características que puedes descubrir dentro de esta pequeña visualización y que describen perfectamente el liderazgo cuántico femenino es que sientes paz. Que te sientes guiada. Que te sientes conectada con tu seguridad creativa. Hay confianza plena en tu equipo, en tu equipo, en tu proyecto, en las acciones que lleváis a cabo. Incluso, en cada situación que sucede, aunque a primeras parezca no exitosa, hay una comprensión profunda de que es para el mayor bien de todos los involucrados. Seguramente has podido vislumbrar que te sientes empoderada y poderosa. Que hay una comunicación y una escucha consciente. Además, te enfocas en la resolución de problemas de forma creativa. Sabes que cada estrategia va sostenida por el propósito real de tu empresa y no por el beneficio económico que es el resultado de lo que pones al servicio. Este liderazgo cuántico femenino, cuando lo implementas, no tienes que demostrar nada para ser reconocida porque te reconoces y te conviertes en inspiración tanto para compañeros de trabajo como para clientes. Lo has podido sentir, ¿verdad? Esto es un pequeño resumen de los beneficios de implementar esta nueva forma de guiar e inspirar. Pero no se llega ahí por casualidad. A este estado se llega haciendo un trabajo profundo, como dice la palabra, un trabajo profundo cuántico y femenino. Cuántico porque implementas la coherencia cuántica, de la cual hablamos en el episodio 2 y en el episodio anterior, el número 12. Y femenina porque te conectas con tu energía femenina. Y aquí está la clave. Conectar con nuestra energía femenina porque somos mujeres y es una energía que hemos suprimido durante milenios y que ahora además están intentando distorsionar. Quiero comentarte qué significa abrazar la energía femenina para que puedas crear una nueva imagen de lo que significa. Abrazar la energía femenina significa conectar con tu poder creador de vida. Reconocer que eres cíclica y que no siempre puedes sostener la misma energía porque funcionas por ciclos. Cuando yo me di cuenta de esto, te voy a contar la historia después. Aceptar que tu intuición es la que guía y tu mente la que crea la estrategia. Abrazar la energía femenina significa entender que tu energía es la de recibir y multiplicar lo que la energía masculina provee. Es comprender que tienes un nivel profundo de conexión con las emociones y aceptarlas como parte de tu autenticidad. Y por supuesto es aceptar que tu naturaleza es fluir y confiar, no controlar. Todo esto es abrazar la energía femenina, pero sobre todo lo que significa es estar complementada con la energía masculina. No negarla, no negarla, no ir en contra de ella, no suprimirla, es abrazarla e integrarla. Porque juntas crean vida, crean proyectos, juntas impactan a la humanidad a través de tu trabajo. Y ahora te voy a contar una historia. Un día, estando en un estado emocional bastante intenso, me sumergí en meditación y recibí un mensaje claro. Estás desequilibrada, no estás siguiendo tus ciclos. Ese es el siguiente paso. Y me mostraron que todas las mujeres por naturaleza tienen en común que están diseñadas para tener el periodo. El periodo y sus fases tienen una conexión directa con las emociones de la mujer. Y son exactamente esas fases las que nos conectan con las diferentes facetas de ser una mujer. La faceta creativa, la faceta de impulsora, la faceta pasional y disfrutona, la faceta introspectiva y sostenedora. Y siguiendo en mi momento de introspección a través del registro acásico, pedí que me mostraran cómo podía implementar toda esta información. Porque realmente necesitaba un cambio. Necesitaba un milagro. Y el milagro llegó. Me mostraron la luna. Los ciclos de la luna. Aquí nació Moon, manifiesta magia en un ciclo lunar. Me explicaron que en cada ciclo lunar tienes la oportunidad de conectarte con la magia de la luna y tus ciclos internos. Para expresar tu potencial creativo en cada una de tus creaciones, proyectos o metas que desees alcanzar. Me enseñaron cómo debes centrarte en el deseo del alma y no en el deseo del ego. Y que cuando te centras en el deseo del alma, el del ego se da por añadidura. Por ejemplo, un deseo del alma podría ser impactar al mundo con tu producto para hacerles la vida más fácil y que puedan conectar con su tiempo libre, con sus familias y ser más felices. Y un deseo del ego sería generar 100.000 euros. Cuando te enfocas en impactar, la meta material se da. Mis registros acásicos me dijeron que la duda derriba castillos de manifestación. Y ya no solo eso, sino que me transmitieron 29 poderosas iniciaciones, una para cada día del ciclo lunar, para ser capaz de conectar con mi energía femenina y mis ciclos y volverme totalmente magnética. Este es el poder de nuestras emociones y de ir hacia adentro cuando las sentimos. Hay todo un mundo creativo detrás de nuestras emociones. Al terminar de unir toda esta información y ponerla en forma de programa, lo compartí con mi comunidad. Y cuál fue mi sorpresa, que sus vidas comenzaron a cambiar. Mujeres que antes tenían ansiedad por el dinero, anclaban la seguridad en ellas y manifestaban exactamente lo que requerían. Viajes, casas, clientes, coches, todo tipo de cosas que deseaban comenzaban a aparecer en sus vidas. Pero lo más importante es que comenzaron a empoderarse, a confiar en su poder. Pasaron de ser mujeres soñadoras con un sueño de crear un proyecto o una forma de vida, a convertirse en diosas creadoras de su realidad soberanas y plenas. Habían comenzado a liderar sus vidas y sus negocios desde un nuevo paradigma. Me di cuenta que había descubierto la herramienta que te conecta con el liderazgo cuántico femenino. Y estaba escondida detrás de nuestros ciclos internos, que son nuestro ciclo femenino, y del ciclo externo que nos influye a todos mensualmente, los ciclos de la lona. Combinados, la magia se da. Por eso hoy quiero dejarte un pequeño ejercicio que te pondrá en el camino de comenzar a conectar con tu energía femenina. ¿Tienes papel y boli? Empieza un reconocimiento de tu ciclo haciéndote estas preguntas en cada fase del ciclo menstrual. La primera, ¿cómo me siento en esta fase con relación a mi trabajo? Y la segunda, ¿qué es lo que necesito para estar más en coherencia conmigo misma en este momento? Si no tienes el periodo, puedes hacerte las mismas preguntas conectadas con las fases del ciclo lunar. Hazte estas preguntas de forma recurrente durante varios ciclos. Te recomiendo un mínimo de tres, más o menos tres meses. Y luego saca tus propias conclusiones haciéndote estas preguntas. ¿Qué similitudes veo? ¿Qué estrategias puedo implementar en cada fase? ¿Cómo puedo optimizar mi forma de trabajar para estar más alineada a mi energía cíclica? Poco a poco te darás cuenta que te vuelves más cuántica. Y que comienzas a implementar estrategias, eventos, viajes y demás conectados con eventos astrológicos y energéticos sin ni siquiera saber de ellos. Porque no solo te conectas contigo misma, sino que abrazas la ciclicidad multidimensional. Ya que no vas en contra del ser, sino a favor de la conciencia universal. Hay muchos ejemplos de estos en mi canal de YouTube, en nuestro diagnóstico cósmico. ¿Cómo cuántas veces digo que voy a lanzar un programa y de repente Francesca nos cuenta algún evento astrológico y resulta que está energéticamente conectado con aquel programa que yo voy a lanzar? Pues este es un ejemplo perfecto de esta ciclicidad multidimensional y conexión con la conciencia universal. Y así, hemos comenzado a explorar un territorio que no solo transforma nuestras vidas personales, sino que también redefine el mundo del liderazgo desde sus cimientos. El liderazgo cuántico femenino no es solo una nueva forma de dirigir, es una invitación a vivir y liderar desde la energía más pura. Desde la energía de quienes somos, reconociendo y abrazando nuestra energía femenina en su máxima expresión. Hemos hablado de la importancia de conectarnos con nuestros ciclos, tanto internos como externos. De permitirnos fluir con la vida y de confiar en nuestra intuición como guía. La energía es un viaje hacia la autoconfianza, el empoderamiento y la autenticidad, desde donde el control y la presión se disuelven y en su lugar emerge una forma de liderazgo que es poderosa, creativa y profundamente humana. Te agradezco por estar aquí, por abrir tu mente y corazón a este nuevo paradigma y por acompañarme en este viaje de descubrimiento interno. No te pierdas el próximo episodio donde continuaremos explorando esta poderosa herramienta de liderazgo a través de la historia real de una invitada muy especial que ha vivido en carne propia esta transformación. Hasta entonces, sigue cultivando tu energía femenina, confiando en tu intuición y recuerda, el verdadero poder no proviene del control, sino de la coherencia y la sabiduría interior. Hasta pronto. Gracias por escuchar Conciencia en Flow, el lugar para implementar el liderazgo cuántico espiritual y dar un salto cuántico tanto en tu vida como en tu negocio. Para profundizar todavía más, suscríbete a nuestra comunidad y su newsletter donde recibirás semanalmente técnicas e inspiración para convertirte en tu versión más auténtica y tomar decisiones en tu vida y tu negocio basadas en tu propio criterio y bienestar emocional. Suscríbete en www.matalena.lopez.ch barra Conciencia en Flow. Y si todavía no has seleccionado las 5 estrellas en el podcast, te pido por favor que lo hagas ahora y te suscribas para que este podcast llegue a todas aquellas oyentes que también quieran aprender y practicar la Conciencia en Flow. Porque recuerda, cuantas más personas implementen el liderazgo cuántico espiritual, muchas más líderes conscientes transformando e impactando el mundo.